Hola que tal, muy buenos días. Había pensado en subir un video sobre germinado de arugula pero se me murieron todas las plántulas, entonces miren nada más lo que tengo aquí. Son mis plantas de jamaica, ya están floreciendo. Miren la flor, ojalá ahí se pudieran apreciar sus colores. Tiene tonos sonrosado. Una vez que la flor se cae, nos queda esta cápsula. Y esa hay que esperar a que madure, para que maduren las semillas y esté completamente roja para cosechar. La jamaica es flor de un rato. Para media mañana, ahorita son como las 7, para media mañana va a estar seca la flor. Y al día siguiente la va a arrojar. Aquí tengo las cápsulas, que es lo que nosotros consumimos de la flor de jamaica. Tenemos que esperar a que crezcan. Se pongan completamente rojas, sobre todo en la parte interior. Miren, aquí está una flor. No tarden en caerse hoy o mañana, se van a caer los pétalos. Aquí está esta. Esta es la que está más abierta. Dentro. Están las semillas madurando. Y mientras no madure la parte interior, todavía no está lista nuestra flor de jamaica. Aquí podemos ver, si yo logre apreciar. No, es muy complicado. En esto que tenemos aquí, a fondo se puede apreciar verde. Eso se tiene que poner rojo y eso se tiene que poner un rojo intenso. Esta floreció ayer, dio dos flores. Aquí ya está la flor terminando. Ella tiene polinización. Se autopoliniza. Bien. Acaba de caer una florecita. Una vista general de mis plantas de jamaica. Cuanto con mis jardos y mi ciruelo. Ya ha habido vecinos que me preguntan por qué tengo tan sucio. Pero pues en realidad, esto es un jardín, no un patio. El pasto le sirve de cobertura a mis plantas y retienen más humedad. Pues es todo. Es un video cortito, ilustrativo. Vean qué bonito se ven los colores aquí de la flor de jamaica. Así son. Son rosaditos de las puntas. Y va bajando el tono hacia un tono cremita muy bonito. Un abrazo. Y las semillas las pueden encontrar cuando compran su flor de jamaica. Hasta el fondo. Bien, pues estas son las semillas de jamaica. Tienen forma arruñonada. Si las ven en sus flores de jamaica que compran, no las tiren, no son piedras, son semillas. Las pueden echar y les empiezan a hacer sus plantas de jamaica y tener jamaica. Todos los años. Bueno, pues mis plantas de jamaica. Estas que están aquí yo ya no las sembré. Nacieron. El año pasado sí sembré. Sembré tres plantas. Y de las semillas que cayeron, esas son las plantas que me salieron. Las dejé. Las plantas me nacieron después de la época de lluvias. Entonces. No necesitaron riego hasta ahora. Ayer les hizo primer riego. Y vean nada más. En su montecito. Muy felices. Teniendo jamaica de aquí. Hasta que en cementen este piso. Pero ojalá eso nunca suceda. Muy buen día y muy buena vida sostenible. Les dio. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos.